Recuperarse, pero el público le está dejando saber a este jugador que no están para nada contentos. ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! ¡Vaya bombazo que ha metido Mario! ¡Que le pegó desde el estacionamiento! ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso, fue golazo. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario no le puede dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco.